Los enfrentamientos se produjeron en las afueras de la ciudad de Belén entre soldados israelíes y ciudadanos palestinos. Los manifestantes protestaban como en los días previos contra el bloqueo impuesto por Israel a la ciudad de Belén. Alrededor de 30 jóvenes lanzaron piedras y botellas contra los israelíes que reaccionaron con gases lacrimógenos y con balas de goma. Varias bombas de gases lacrimógenos cayeron en una escuela palestina cercana por lo que cientos de niños tuvieron que abandonar las aulas. La autoridad nacional palestina pidió a los habitantes de los territorios ocupados que resistan por tiempo indeterminado hasta que partan los colonos judíos que ocuparon una vivienda en el barrio árabe de Ras el Amud en Jerusalén Oriental. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.